Vamos a continuar porque mira lo que dice la siguiente noticia. Mientras Sánchez iba en Falcon a Logoyas, en Barbate enterraban a las últimas víctimas de su negligencia. Ahí tenemos la noticia. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Mientras dos personas estaban, el cuerpo caliente estaba todavía de los guardias civiles, el presidente del gobierno se fue de fiesta a celebrar a Logoyas y además luego no le importó a las dos de la mañana llamar al Falcon para que le fuera a recoger. ¿Usted cree que esto ya pasa a los límites de un líder democrático que se asemeja más a una persona que utiliza los recursos del Estado como si fueran suyos a su placer y que realmente lo que importa le da lo mismo? ¿Que lo único que quería hacerse la foto de Logoyas? Sí, hombre, el uso del fanco en la medida en que fuese una actividad propia del presidente del gobierno pues en fin, está justificado. Cosa diferente es cuando se utiliza para actos de partido o para otras mil historias o para muchas historias que en ocasiones se han hecho. Claro, aquí lo pertinente es plantearse. Tiene mucho sentido ir a la fiesta de Logoyas cuando ha ocurrido esta tragedia y en la que se supone que el presidente del gobierno tiene que estar sabiendo que efectivamente tiene sus riesgos. Igual resulta que vas allí y igual te reciben bien o te reciben regular o te reciben mal. Pero eso va en el sueldo. Y en principio yo creo que si vas a estar con los familiares de los guardias civiles asesinados pues lo normal es que seas bien recibido por mucha antipatía que pueda tener Sánchez en determinados círculos. Yo creo que no es para nada justificable. Claro, hasta los Goyas, donde te van a aplaudir por todo el dinero de subvenciones que das siempre al cine y por tanto es muy fácil aparecer por allí con la pajarita y la chapa de la Agenda 2030 pero no estás donde tienes que estar. Tampoco ha estado, por cierto, con los agricultores. Igual porque esto que se dice de una manera falsa, de que los agricultores representan o algunos agricultores son parte de la fachosfera y todas estas historias que se inventan un poco para seguir con estas canciones que pone en circulación el mundo, en este caso de la Pablosfera, podríamos decir. Bueno, yo creo que no tiene ninguna justificación. El presidente del gobierno tenía que haber estado ahí, sobraba en los Goya y tampoco va a hacer algo que yo creo que está pidiendo mucha gente y que tendría que hacer, que es, pues de una vez por todas, destituir al ministro del Interior. Fundamentalmente, y si no se quiere poner el acento en lo que ha ocurrido, porque bueno, tampoco creo que fuese una orden directa el señor Marlaska la actuación de la Guardia Civil en un escenario como este, en una situación de desequilibrio total con una banda de delincuentes, de narcoterroristas, sí que es verdad que hay algo que no es justificable y que en estas horas pues está suscitándose en diferentes ámbitos, que es el motivo por el cual una unidad operativa que funcionaba magníficamente bien en la lucha contra el narcoterrorismo ahí en la zona del Estrecho, pues ha sido de golpe y borrazo o fue, en septiembre pasado, fue desarticulada completamente, que es algo que no se explica, porque el problema del narcoterrorismo lo tenemos nosotros en nuestras costas, lo tenemos más que ningún otro país de la Unión Europea y debiera ser por parte del Estado y por parte del Gobierno una prioridad con todas las consecuencias.